Desplazamiento Bienvenidos, mi nombre es Sergio Alarcón y hoy les diré la definición de Desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración, entre otros Desplazamiento, llamamos desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento Vector Todo el segmento de una recta dirigida hacia el espacio que contiene ciertas características, tales como módulo, dirección y sentido Desplazamiento Siempre pero siempre se representa sobre una línea recta Siempre comienza en un punto inicial y termina en un punto final Trayectoria Es la curva imaginaria que traza un cuerpo al moverse Como podemos apreciar, el desplazamiento se identifica con una línea recta Mientras que trayectoria como un semicírculo Rápidez media Es la relación entre la distancia que recorre un cuerpo y el tiempo que tarda en recorrerlo Como podemos apreciar En esta imagen la fórmula es Distancia total recorrida Dividida por tiempo transcurrido Ejemplo Un móvil recorre 150 kilómetros en 3 horas ¿Cuál es la rapidez media? Primero debemos extraernos los datos que nos dan Y luego realizarla según la fórmula En donde 150 kilómetros se divide por 3 horas dando un resultado de 50 kilómetros por hora Velocidad instantánea La velocidad física de un cuerpo en un punto o velocidad instantánea Es la que tiene un cuerpo en un instante específico En un punto determinado de su trayectoria La velocidad no es más que la rapidez Con que se mueve el cuerpo Es decir, el espacio o distancia que recorre en un determinado intervalo de tiempo La velocidad se puede medir en kilómetros por hora, metros por segundo, etc. Aceleración Es cualquier cambio en la rapidez o la dirección del movimiento de un objeto Partir rápido e ir más lentos son forma de aceleración Aceleración media Aceleración media corresponde al cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo empleado Como pueden observar, la fórmula es Variación de velocidad dividido por tiempo empleado Muchas gracias por su atención Y ahora viene un test sobre el tema expuesto Y ahora viene un test sobre el tema expuesto Created using Paltoon Created using Paltoon Gracias por ver el video.